Un hombre maniatado y sin vida, quien se le apreciaron huellas de arma blanca, fue encontrado en un predio de la colonia Empleación Ignacio López Rayón, ubicado al poniente de Morelia, de acuerdo con datos obtenidos en la cobertura de la noticia. Trascendió que el hallazgo lo reportaron unos habitantes de la zona durante la tarde del martes anterior. El cuerpo estaba en un yacimiento de agua rodeado de vegetación, a pocos metros de la calle Cerrada Pedro Flores. Hasta el sitio se presentaron policías estatales y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo, quien está en calidad de desconocido. Él era moreno y delgado, tenía entre 27 y 33 años de edad, vestía pantalón negro, sudadera café con franjas blancas y calzado gris. Los patrulleros delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Después llegó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la cual comenzó las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. Gracias. Gracias. Gracias.